Doña Juana tiene un negocio de venta de flores a las afueras del Panteón de Tlaxcalancingo en San Andrés, Cholula. Gracias a que los panteones abrieron sus puertas este fin de semana, sus ventas mejoraron. La verdad ya estábamos muy mal económicamente y ya estábamos muy mal. Pero esto les viene a ayudar a... Pues ahorita nos va a ayudar aunque sea poquito, poquito. Don José vino con su carrito de nieves a las afueras del Panteón de Momoxpan en San Pedro, Cholula. Debido a que la gente vino a visitar a sus fieles difuntos aunado con el calor, hizo que José vendiera sus productos como pan caliente. Ahorita por... Por el que vinieron, se juntó gente por cadáver. Ahorita vendí como... Como 10. 10 más o menos, sí. Y le ayuda un poquito eso, ¿no? Pues va a irse sosteniendo un poquito. Así como ellos, puestos de tacos, carnitas, misceláneas e incluso de plantas, se beneficiaron por la apertura de panteones en los municipios de la zona metropolitana. Con imágenes de Raúl Arellano y Iván Borges, Azteca Noticias.